Mi amiga Lucy se compró Y un perro de la raza Shou Shou Que tiene un viaje de pelo Y el negro como el carbón Por eso mi amiga que tiene el Shou Shou Muy negro y muy peludo Cada vez que lo saca a la calle Y se lo quiere tocar todo el mundo Le digo déjame que te acaricie el Shou Shou Déjame 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 Déjame Yo tengo un perro zarcilla Que es bastante juguetón Se pone muy contento Cada vez que ve el Shou Shou Mi amiga Lucy dice Que le da mucha alegría Que su Shou Shou Y mi zarcilla Se quede jugando todo el día Le digo Déjame que te acaricie el Shou Shou Déjame 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 Mira Que bonito Cuando el Shou Shou le entra hambre A mi siempre me llama mi amiga Porque no hay nada que lo calme Solamente mi comida Y cuando llega el verano mi amiga Se le llena el Shou Shou de misillos Y yo le carmo los picores Echándole uno por billo Le digo Déjame Que te acaricie el Shou Shou Déjame 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 Déjame que te acaricie el chonchon, déjame Déjame que te acaricie el chonchon, déjame Déjame que te acaricie el chonchon, déjame